¿Los espacios públicos destinados a la realización del deporte y la actividad física son realmente aprovechados para su fin? Amigos de Santa Lucía del Camino, desde siempre los espacios públicos destinados a la realización del deporte y la actividad física en nuestro municipio ha sido transversado en su uso y aprovechamiento. Hemos permitido el acceso de bebidas alcohólicas y otras sustancias enervantes y estupefacientes a estos espacios que por su naturaleza se relacionan como una zona para la actividad, recreación y convivencia familiar. Desafortunadamente, con la introducción de estas sustancias a estos espacios de los ciudadanos compartimos una doble moral con nuestra juventud y niñez santalucense que desarrollen actividades físicas en los espacios que han sido destinados para eso desvirtuando su finalidad e invitando a la población joven y vulnerable a consumir desde muy pequeños bebidas alcohólicas que atrofian la actividad cerebral cuando el cerebro de una persona alcanza su máximo desarrollo a los 30 años enviciando a todos aquellos que son el presente y el futuro de nuestro país. El artículo 108 en su fracción sexta de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece que es un derecho vital de la juventud contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes. En ese orden de ideas, el deporte es visto como un factor primordial para el desarrollo y crecimiento y como tal debe respetarse los espacios recreativos evitando el consumo de sustancias nocivas en áreas públicas para el deporte de qué manera implementando mayor tránsito y vialidad de patrullas como medida preventiva y protección para el derecho de los niños y jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!